Al amistad lo vio, lo apreció un poquito afuera. Y ahí está el batazo, sí señor, lo que estábamos indicando, enorme cuadrangular por el Jardín del Derecho. Allá sin moverse, Jan Hernández y estábamos anticipando ese 3 y 1, lo que venía era un trueno. Ahí va recorriendo las almohadillas el batazo rey del béisbol, anotando en carrera Sosa, Junior Lake y Jordani Valdespín. Dominicana toma el comando, 3 carreras por cero. Yo pensé que iba a venir con una recta más adentro, de verdad que ese hombre esperó ese lanzamiento completamente en el medio del plato. Y como te dije, este hombre tiene poder con estos 5 cuadrangulares, fue segundo en el boletín de MVP en la liga de Dominicana. Y aquí vemos por qué, lo castigó completamente. Un error de lanzamiento, Jonathan estaba completamente seteado en la parte de afuera del plato. Obviamente es lo que he enseñado lanzadores de aquí en Puerto Rico, especialmente aquí porque para el área del Jardín del Derecho, donde más la ola corre en este estadio. Y Valdespín lo hizo pagar.